¿Cómo pudiste hacerme eso, Joyce? Hola, Lois. Te dije eso en confidencia. Me humillaste frente a todo el mundo. Bueno, entonces ya estamos a mano. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Yo nunca te he hecho nada. De verdad no te acuerdas de mí, ¿no es cierto? Acordarme de ti. Fuimos juntas a la preparatoria, Lois. Clase de química, primer año, Joycey. ¿Tú eres Joyce Chiva Prava Dumbrum? Sí, pero no aceptarían ese nombre en televisión, así que lo cambié a Kini. Tú arruinaste mi adolescencia, Lois. Me dijiste que me habían aceptado en las porristas. Me vendaste y me dijiste que iríamos a un almuerzo especial para celebrar. Cuando me quitaste la venda de los ojos, estaba parada frente a toda la escuela con los pantalones en los tobillos y una salchilla en la boca.